Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror, tiktakers. Hoy nos vamos al cine para recordar una producción que nos hace pasar mucho miedo. ¿Recordáis la película de animación Los mundos de Coraline? Coraline es una niña de 11 años que acaba de mudarse a Oregón con sus padres. Está triste porque echa mucho de menos a todos los amigos que se quedaron en Michigan. Además, sus padres no le prestan toda la atención que ella necesita, así que a menudo se siente sola. Es una pequeña curiosa y muy aventurera, por eso un día cuando ve un ratón que intenta dirigirla por la casa no duda en seguirlo. Así, encuentra una puerta secreta y entra. No puede creerse lo que encuentra al otro lado, parece una realidad paralela. Una casa como la suya, pero en otra dimensión. Todo es parecido a su vida real, pero sus padres son más cariñosos y atentos y todo el mundo es muy simpático. Solo hay una cosa que la desconcierta, sus padres tienen botones cosidos a los ojos. Al principio le da miedo, pero con el tiempo acaba acostumbrándose. Pero según pasan los días descubre cosas que no le cuadran. Además, su otra madre pretende coserle botones en los ojos a ella también y que se quede en ese mundo para siempre. Coraline no tiene más remedio que trazar un plan para salvarse y volver con los suyos. Ella y toda su familia está en serio peligro. Por si no la habéis visto tiktakers, no desvelaremos el final. Sin duda, la peli merece ser vista. Es una adaptación de la novela de Neil Gaiman que lleva el mismo nombre. La película tuvo muy buena acogida, tanta que incluso fue nominada a un Oscar como mejor película de animación. Está claro que la historia en sí ya da miedo, pero ¿sabéis lo que se esconde detrás? A través de diferentes foros de internet hemos podido conocer la terrible historia en la que se basó Neil Gaiman para escribir su libro. El propio autor nació y creció en Hampshire, un pequeño pueblo inglés. Y precisamente de allí surge la idea. En ese lugar vivía una anciana con su nieta. Estaban solas porque los padres de la pequeña habían muerto en un terrible incendio. La pequeña sobrevivió precisamente porque la abuela había entrado en la casa en llamas para sacarla. Desde ese momento muchos vecinos la acusaban de brujería. Pero desde ese terrible suceso la abuela no permitía que la niña saliese de casa para nada. Tampoco dejaba que nadie se acercara a ellas. Se sabía que estaban allí por las sombras que podían adivinarse a través de las ventanas. Nada más. A menudo en el pueblo la llamaban mala madre por no dejar que la niña jugara o saliese a tomar el aire. Todo el misterio que rodea esa casa despertaba mucha curiosidad, especialmente entre los más jóvenes. Entre ellos se dice que estaría Neil Gaiman. Es por eso que una noche, mientras estaban de acampada, se convencieron unos a otros para entrar en la casa. Dentro todo estaba muy oscuro y había un olor muy característico. Era una mezcla de humedad y suciedad. También encontraron ropa de niña, por lo que parecía que sí era cierto que vivía allí. La casa era muy pequeña, así que no tardaron en encontrar la habitación de la niña, que en ese momento calculaban que tendría 10 años. Pero para su sorpresa, en ese cuarto no había cama, sino una cuna. Era impensable que una niña de esa edad pudiese dormir en una cuna, así que se acercaron a comprobar qué había allí. Y lo que vieron los dejó helados. Era un cuerpo pequeño, totalmente carbonizado. Estaba vestido y tenía botones en el lugar de sus ojos. El horror les pudo, y gritaron con todas sus fuerzas y sin parar. Esto provocó que enseguida llegaran más vecinos, que al ver la terrible escena avisaron a la policía. Ellos se llevaron a la señora a un centro psiquiátrico. Pero la cosa no termina ahí, tiktakers. Cuando la policía inspeccionó la vivienda, encontraron algo todavía más perturbador. Había libros con información de los niños del pueblo, y también artículos de brujería. Además, debajo de su casa, hallaron los restos de una niña que había desaparecido años atrás en el mismo lugar. Se cree que la intención de la anciana era usar el cuerpo de otro niño para que acogiera el espíritu de su nieta. Terrorífico, ¿verdad? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!